Despertar entre las 3 de la mañana y las 5 de la mañana puede ser una señal de que estás experimentando un despertar espiritual. El despertar espiritual es un proceso de transformación interior que implica un cambio de conciencia, una apertura a una realidad más profunda y trascendente. El despertar espiritual no es una religión ni una doctrina, sino una experiencia personal e íntima que puede ocurrir en cualquier momento de la vida, ya sea por una crisis, un trauma, una meditación, una oración o simplemente por una intuición. El despertar espiritual implica reconocer nuestra verdadera naturaleza, nuestra conexión con el todo, nuestra unidad con la fuente divina. El despertar espiritual también conlleva un cambio de actitud, de valores, de hábitos, de prioridades. Es un proceso de liberación de los apegos, las ilusiones, los miedos, los condicionamientos y las limitaciones que nos impiden ser felices y plenos. El despertar espiritual es un camino de autoconocimiento, de sanación, de amor y de servicio. Es una invitación a vivir desde el corazón, desde la compasión, desde la gratitud y desde la alegría. Según algunas tradiciones, entre las 3 de la mañana y las 5 de la mañana es el momento en que el velo entre el mundo físico y el espiritual es más delgado, y se puede acceder a una mayor conciencia y conexión con el universo. Algunas de las razones espirituales por las que puedes despertar en este horario son, estás recibiendo un mensaje o una guía de tus ángeles, guías espirituales o seres queridos fallecidos. Presta atención a tus sueños, intuiciones o sincronicidades que puedas experimentar al despertar. Estás pasando por una limpieza energética o una purificación de tu karma. Al despertar, puedes sentir emociones intensas, recuerdos del pasado o sensaciones físicas que te ayudan a liberar lo que ya no te sirve. Estás elevando tu vibración o tu frecuencia energética. Al despertar, puedes sentir una sensación de paz, alegría, amor o expansión que te indica que estás alineado con tu propósito y tu esencia divina. Estás experimentando una activación o una apertura de tu tercer ojo, el centro de tu intuición y tu visión interior. Al despertar, puedes tener visiones, percepciones extrasensoriales o clarividencia que te revelan aspectos ocultos de la realidad. Estás recibiendo una descarga o una actualización de información cósmica o espiritual. Al despertar, puedes tener revelaciones, insights o conocimientos profundos que te ayudan a comprender mejor tu misión y tu potencial. Estás entrando en un estado de meditación profunda o de conciencia expandida. Al despertar, puedes sentir que estás flotando, viajando astralmente o accediendo a otras dimensiones de existencia. Estás sincronizado con el ritmo natural del universo y con los ciclos de la naturaleza. Al despertar, puedes sentir que estás en armonía con el flujo de la vida y con las energías planetarias. Estás experimentando una sanación o una transformación a nivel físico, mental, emocional o espiritual. Al despertar, puedes sentir que estás renovado, curado o fortalecido en algún aspecto de tu ser. Estás conectado con tu alma gemela o tu llama gemela, ya sea que la hayas encontrado o no en el plano físico. Al despertar, puedes sentir su presencia, su amor o su comunicación telepática. Estás manifestando tus deseos o tus intenciones con mayor facilidad y rapidez. Al despertar, puedes ver señales, confirmaciones o resultados de lo que has pedido al universo. Estás atrayendo a personas, situaciones u oportunidades que están alineadas con tu camino espiritual. Al despertar, puedes encontrarte con almas afines, maestros espirituales o experiencias significativas que te impulsan a crecer y a evolucionar. Estás desarrollando tus dones o tus talentos espirituales. Al despertar, puedes descubrir o potenciar tus habilidades para la sanación, el arte, la creatividad o el servicio a los demás. Estás integrando tu sombra o tu lado oscuro. Al despertar, puedes enfrentarte a tus miedos, tus bloqueos o tus resistencias que te impiden avanzar en tu camino espiritual. Estás trascendiendo tu ego o tu personalidad. Al despertar, puedes desapegarte de tus identificaciones, tus roles o tus expectativas que te limitan y te condicionan. Estás experimentando una reencarnación o una regresión a vidas pasadas. Al despertar, puedes recordar quién fuiste, qué hiciste o qué aprendiste en otras existencias. Estás accediendo a la memoria akásica o al registro universal de toda la información. Al despertar, puedes consultar sobre cualquier tema, persona o evento que te interese o te intrigue. Estás recibiendo una iniciación o un salto cuántico en tu evolución espiritual. Al despertar, puedes sentir que has pasado a un nuevo nivel de conciencia, de sabiduría o de poder. Estás experimentando una sincronicidad o una coincidencia significativa. Al despertar, puedes ver números, símbolos o señales que te indican que estás en el camino correcto o que te dan un mensaje importante. Estás protegido o asistido por seres de luz o de alta vibración. Al despertar, puedes sentir su presencia, su apoyo o su intervención en tu vida. Estás alineado con tu plan divino o tu contrato de alma. Al despertar, puedes sentir que estás cumpliendo con tu misión, con tu propósito o con tu destino. Estás experimentando una conexión o una fusión con la fuente, el creador o el todo. Al despertar, puedes sentir que eres uno con todo lo que existe, que eres amor incondicional y que eres conciencia pura. Estás experimentando una iluminación o un despertar espiritual. Al despertar, puedes sentir que has alcanzado un estado de paz, de felicidad y de libertad que no depende de nada externo. Estás experimentando una ascensión o un cambio de dimensión. Al despertar, puedes sentir que has elevado tu vibración y que has accedido a una realidad más sutil, más luminosa y más armónica. Estás experimentando una recalibración o un ajuste de tu sistema energético. Al despertar, puedes sentir que estás equilibrando tus chakras, tus cuerpos sutiles o tu campo áurico. Estás experimentando una activación o una apertura de tu ADN espiritual. Al despertar, puedes sentir que estás recuperando tu memoria cósmica, tu potencial genético o tu herencia divina. Estás experimentando una expansión o una apertura de tu corazón. Al despertar, puedes sentir que estás amando más, perdonando más y agradeciendo más. Estás experimentando una claridad o una apertura de tu mente. Al despertar, puedes sentir que estás pensando más positivamente, creativamente y holísticamente. Estás experimentando una armonización o una apertura de tu garganta. Al despertar, puedes sentir que estás expresando más auténticamente, honestamente y asertivamente. Estás experimentando una integración o una apertura de tu plexo solar. Al despertar, puedes sentir que estás actuando más confiadamente, decididamente y responsablemente. Estás experimentando una purificación o una apertura de tu sacro. Al despertar, puedes sentir que estás disfrutando más plenamente, sensualmente y creativamente. Estás experimentando una activación o una apertura de tu raíz. Al despertar, puedes sentir que estás enraizando más profundamente, materializando más abundantemente y sanando más ancestralmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!